¡Sígueme en Twitter! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Sígueme en Twitter! No sueles salir mucho a la calle, estás en tu casa y estás jugando videojuegos Así que para nosotros los gamers es una época bastante bonita Y a mí personalmente me recuerda mucho a mi infancia Cuando estaba de vacaciones en la escuela y cuando me regalaban juegos y estaba siempre jugando Entonces chicos, para eso he hecho este video Este video es un pequeño, en este caso recomendación de mi parte para ustedes De qué compras a hacer en diciembre en cuanto a Nintendo Muy bien, yo sé que Xbox One y que Playstation 4 tienen buenos juegos Pero el día de hoy les vengo a hablar de Nintendo Bien, porque considero que es la marca en la que más conocimiento tengo hasta el momento Así que bueno, bien Les hablaré de las cosas que podrían comprar de juegos y títulos que no les podrían fallar Y que dependiendo de su gusto les traerán un entretenimiento bastante bueno chicos Y que son juegazos que van a jugar más de una vez No es el típico juego de campaña que juegas y lo terminas y lo dejas arrumbado No Bien, el día de hoy vamos a hablar de esto Vamos a hablar de Nintendo Wii U, de los juegos que yo les recomiendo De los juegos que les recomiendo de Nintendo 3DS Y bueno chicos, como muchos de ustedes saben se acerca el viernes negro en Estados Unidos Y para esto Nintendo ha sacado un ofertón Perdonen pero aquí tengo un pelito porque luego dicen que me agarro mucho el cabello Nintendo ha sacado un ofertón y va a sacar por un precio de ojo Solo 100 dólares un New Nintendo 3DS normal Versión blanco o versión negro Esto viene bastante bien chicos Porque para los que somos de Latinoamérica Sabemos que New Nintendo 3DS es algo caro Pero la verdad es que es una consola que vale muchísimo la pena Y ahorita muchos me dirán Rister, pero yo no soy de Estados Unidos, tranquilo Aquí tengo New Nintendo 3DS, es el XL Pero como pueden ver el New Nintendo 3DS agregó mejoras Como por ejemplo esta palanquita Y la mejora en lo que es el 3D Que aunque tú lo veas de un ángulo mucho distinto El 3D va a ser bien captado ante tus ojos Es un poco más rápido, no se laguea Tienes títulos exclusivos Y tienes una mayor autonomía de la batería Bueno chicos, lo que yo les recomiendo Es que si ustedes tienen familiares, amigos o conocidos Que vivan en Estados Unidos Pueden ver la manera de encargarles Que les compren un Nintendo New Nintendo 3DS Pues en esta oferta de Black Friday Por 100 dólares chicos Porque es una ganga literal Yo personalmente tengo un amigo suscriptor Que apoya el canal desde hace mucho tiempo Le mando un saludo al gramo Que pues me va a hacer el favor De comprarme esta consola Porque yo quiero una negra Una negra y no me refiero a eso Me refiero a una consola New 3DS Normal, la chiquita es la que me gusta más La prefiero antes que el XL Y me la va a mandar Obviamente yo le mandaré el dinero Y él me la mandará para acá Pues por 100 dolaritos Y ahora le recomendaré los juegos Para Nintendo 3DS Antes de esto chicos Cabe mencionar que hay muchos juegos De Nintendo retro Que son muy buenos para jugar Pero pues en este video Nos enfocaremos a esto A los que son recientes Yo sé que hay muchos buenos Para los que quieran comprarlos En este caso Originales, emular Yo no me meto en eso chicos Aquí hablaremos de 3DS Y de Wii U nada más Ok Para Nintendo 3DS Recomendaré títulos Que tengo ahora mismo Claramente podemos empezar Recomendando esta joya chicos Zelda Ocarina of Time Un remake de la Nintendo 64 Que no puede faltar en tu colección Mi querido amigo Un hermoso juego Que te dará horas y horas De diversión Si lo que tú quieres Es completarlo al 100% Y tenemos además El modo Master Quest Por si quieres un reto Muchísimo Más difícil Mucho tiempo Estuvo catalogado Como el mejor juego De la historia Para mí aún lo es Mi juego favorito Y es por eso Que el día de hoy Te lo recuerdo Te lo recuerdo Y te lo recomiendo Juegazo Si está un poco Tocada la caja Pues es realmente Porque el juego En sí ya tiene Mucho tiempo conmigo Juegazo Ocarina of Time Recomendado 100% real Tenemos Mario Kart 7 Chicos Si tú lo que tú quieres Es jugar en tu Nintendo 3DS Con amigos En línea Sus servidores Funcionan de maravilla Mario Kart 7 Es un juego Mario Kart en general Que siempre nos asegura Horas y horas De diversión Amigos Un juego Que nunca nos va a aburrir Que siempre te podrá Sacar una buena sonrisa Y sacarte de algún apuro Ya sea Vayas a salir con familia Y estés aburrido O vayas a la escuela Te puedes echar Unas buenas carreras Y personalmente El juego En su apartado gráfico Es muy bueno también Tiene unas muy buenas pistas Y el control Se siente muy bien Podemos derrapar De maravilla Y la conexión en línea Va perfecta Vamos a Tener también aquí La segunda entrega De Luigi's Mansion Dark Moon Chicos Este juego Amigos Como ustedes saben Fue lanzado Para Nintendo Gamecube En este caso Pues el juego pasado El Luigi's Mansion Un juego bastante bueno Que innovaba Y hacía el protagonista Luigi En el cual Tienes que rescatar A Mario Porque ha sido En el primero Pues pierde ante Bowser Un juego Y Mario gana una casa Perdón Mario le gana a Bowser Gana una casa Mario va a la casa Y Bowser Pues lo secuestra Y quien va a salvar A Mario Pues Luigi Chicos Nuestro amigo El fontanero Tiene que salvar a Luigi Juegazo recomendado Que además Tiene un juego Multijugador No lo he jugado Así que no lo recomiendo En cuanto a eso Pero la historia Es bastante buena Y nos dará una campaña Bastante fructífera Tenemos de los mejores Aquí vienen chicos Super Smash Bros para Nintendo 3DS Una joyita Que no puede faltar En tu colección Amigo Una joyita Que igual te darás Años y años De diversión Horas y horas De diversión Aunque probablemente Tu path Tu circle path Puedes descomponerse Si lo usas De manera inadecuada Los servidores En línea Están muy buenos Puedes jugar Con tus amigos Variada de personaje Muy buena El soundtrack Épico Gráficamente Se ve muy bien Para lo que es la 3DS 100% recomendado Este es de los pocos Que en tu 3DS En tu colección No pueden faltar Vamos con el siguiente Amigos Así es Ay cabrón Le he pegado A mi micrófono Disculpen Otro Remake De la 64 Tenemos Zelda Mayoras Mask Chicos Así es Otro de los juegos Legendarios De la Nintendo 64 Y de la saga Zelda Zelda Mayoras Mask Creo que de igual manera No necesita presentación Un port bastante bueno Lo que no me gustó Es que fue un poquito Ablandado Para los jugadores Fue un poquito Ablandado Y la verdad Es que Pues fue ablandado Que les puedo decir Tiene una dificultad Un poco más baja Pero eso no afecta A la jugabilidad Es bastante bueno Tiene algunas cositas nuevas Que lo dejo a su criterio Por si lo quieren descubrir Zelda Mayoras Mask Vamos con el siguiente Que tengo aquí En mi repertorio Tenemos Pokémon Omega Rubia Así es La región de Hoenn Llegó también En un Remake Bastante Bastante pulido Muchísima diferencia Si hoy en día juegas La región jueguen En Game Boy Advance Y si la juegas En Nintendo 3DS Los paisajes Las ciudades Son casi irreconocibles La verdad es que Nintendo Lo que es Game Freak Hizo un Trabajo estupendo Un juego Muy muy bueno Incorporando Las mega evoluciones Y Bueno Bastantísimo Bueno A mi la verdad Es que me gustó mucho Yo me decanté Por el Omega Ruby Porque en mi infancia Fue el que jugué Y el Alpha Sabino Pues como está Es igual Bastante bueno Son bastante similares Por aquí están Un juego Que puedes Puedes jugarlo Pasarlo Y luego jugar Competitivo Y competir Con tus amigos Y ir a uno que otro Torneito Tenemos Zelda Triforce Heroes Aquí lo meto Chicos Pero la verdad Es que No fue de mis favoritos Personalmente No lo recomiendo Aquí lo tengo Este juego Te va a gustar Si eres muy fan De Zelda Si eres un fan Casual de Zelda No lo compres Va a ser dinero Perdido Triforce Heroes No voy a hablar Más de él Y tenemos Un juegazo Un juegazo De los que estoy jugando Actualmente Chicos Tenemos Tenemos Yogaiwa Chicos Un juego Que llegó Para quedarse Muchos lo comparan Con Pokémon Pero cuando lo vas a jugar Te das cuenta Que no Tiene algunas mecánicas Parecidas Pero la van a combatir Y todo lo demás Es bastante distinto Chicos Yogai Un juego Que es Sensación En Japón Un juego Que la verdad Es muy bueno Pero que aquí en América Es muy incomprendido También tiene un anime Que es bastante famosillo Y yo lo recomiendo Muchísimo Juega en Yogai Watch 1 El Yogai Watch 2 Ya está a la venta Hay dos versiones Yo no los he comprado Porque no he terminado El 1 Terminando el 1 Probablemente compre El Yogai Watch 2 Así que 100% Recomendado Atrapemos a todos Los Yogais Continuemos muchachos Tenemos otro titulazo Que si es un original De Nintendo 3DS Tenemos chicos Zelda A Link Between Worlds Que bueno Que es un juego Totalmente distinto A lo que es A Link to the Past Pero si tiene algunas similitudes Pues con lo que es Como decírselo chicos Algunas similitudes Con lo que es Pues Pues A Link to the Past A Link Between Worlds Es un juego Que implementa La nueva Modalidad Perdónenme Perdónenme Mi lexico De podernos Mezclar Con nuestro entorno Y eso pues Le da un toque Bastante Distinto A la saga Chicos Zelda A Link Between Worlds Continuamos Y tenemos Los dos titulos Más recientes Que son recomendados Por mi Tenemos Pokémon Sol Y Pokémon Luna La región Alola La séptima Generación De Pokémon Llega Al Nintendo 3DS Y La verdad es que Se ha llevado Bastantes buenas Expectativas Personalmente Ahorita estoy pasando Pokémon Luna Luego terminaré Sol Bueno chicos En cuanto a Pokémon Luna Puedo decir que Es un buen juego Alola es una buena región Lo único que han cambiado Demasiado Y que a muchos No les gustó Es que ahora En lugar de recibir Medallas de gimnasio Conseguimos Cristales Z Mediante retos Creo que eso le da Una frescura A la serie Que podría ser Que ya le hiciera Hiciera falta Formas a Lola Que no a muchos Les gustaron A mi en lo personal No me agradaron Hasta que lo jugué Dije Son bastante buenas Son combinaciones Que la verdad Vienen bastante bien Así como el Raicho a Lola Un tipo eléctrico O psíquico Bastante bueno La verdad Lo único que no me gusta Es que la introducción Al juego Es bastante tardada Es mucho diálogo Nos explican mucho Sobre a Lola Y bueno muchachos Que más decir Juegazo Juegazo Y tengo que Me voy a recomendar Otros juegos Que no tengo aquí Físicamente Pero que si tengo De manera digital Amigos De manera digital Tengo los siguientes juegos Tengo Monster Hunter 4 Ultimate Que también lo recomiendo Mucho para los que gusten De Monster Hunter Tengo Fire and Blade Fates Que lo tengo Pero no lo pasé Es uno de los juegos Que pretendo pasar Y que nunca he pasado Tengo Pokémon X y Y Bastante buenos También Tengo Mario And Luigi Dream Team Todos los juegos De RPG de Mario En este caso Desde el Game Boy Advance Desde el Primer Mario RPG Son bastante buenos Diversión asegurada Juego que no tengo Pero que si merece Agregar Sería Xenoblade Chronicles 3D El Xenoblade Como muchos de ustedes saben Fue un juego Que nos salió Para la Wii U Bastante bueno Llevo muchísimos premios Hoy en día Es bastante difícil De conseguir Y el Xenoblade Chronicles 3D Para Nintendo New 3DS Es una joya Que mereces la pena Revivir Tenemos Animal Crossing New Leaf Que es un juego Que la verdad También recomiendo Muchísimo Nos quitará Muchas horas De nuestra vida Nos hará Tener una vida Distinta En Animal Crossing Tenemos Kingdom Hearts 3D Que tampoco tengo Pero que también Es uno de los mejores En claro Si te gusta Kingdom Hearts Tenemos Resident Evil Revelations Que es un juego Que pues Tiene Bastante tiempo Pero para los fans De Resident Evil Es un juego Hermoso Que no puede faltar En tu conexión Tenemos Star Fox 64 3D Obviamente Tenemos Kiddy Cadrus Uprising Tenemos Super Mario 3D Land Juegos que también Son buenos Luego hay Otros juegos Como The Kirby Hay luego De Donkey Kong Pero son juegos Que la verdad A mi no me gustaron Tanto Así que no los agrego En esta lista Porque Pues claramente Son juegos Que no jugué Entonces no puedo Recomendarlo Chicos Y bueno Hablando en cuanto A la Wii U Creo que ya será En otro video Amigos Porque si no Se alargaría muchísimo Tenemos ya 14 minutos Hablando de esto Y apenas terminé Con mis juegos De Nintendo 3DS Bueno aquí tengo Unos cuantos De Wii U Que claramente Quiero recomendarles Y claro Recomendarles Como conseguir La consola Chicos Así que hasta aquí Se va a quedar Este video Esperen la segunda parte Espero que puedan apoyar Con 1500 me gusta Para también Traer la parte Número 2 Lo más rápido Que podamos Vamos a ver Si llegamos el día De hoy a 1500 me gusta Y mañana subir La parte Número 2 Yo he sido Rieselbeck Recuerden seguirme en Twitter Suscribirse Hasta luego Mis queridos amigos Bye Bye